Good morning, buenos días queridos niños, let's keep on, vamos a continuar with the second part of prepositions of place, vamos a continuar con la segunda parte de preposiciones de lugar, so, between, between significa entre, for example, por ejemplo, miren, here I have a box, acá tengo una pequeña cajita, ¿cierto? Yes, so, here, you know, this is a dog, es un perrito, and this is a hamster, it's a hamster, so, entonces, ¿qué podríamos decir? The box, la caja, is between, está entre the dog and the hamster, entre, ¿no? ¿Qué significa que la cajita está entre el perro y el hamster? Está entre, so, the box is between the dog and the hamster, la caja está entre el perrito y el hamster, between, entre, going to complete, vamos a completar. The box is between the dog and the hamster, ¿no? La caja está entre el perrito y el hamster. The box is between, entre.